Muy buenas chavales, hoy os voy a enseñar lo que se hace cuando ocurre esto. Bueno, no sé si lo visteis, pero rompí el cordaje, obviamente jugando al tenis, no cogí una tijera y lo corté. Y hoy os voy a enseñar lo que se hace cuando rompes el cordaje de una raqueta de tenis. Así que venga, vamos allá, que tengo ganas de acabar ya. Esto es un coñazo como un mundo. Lo primero de todo es... Vale, pues coger unos alicates normales y cortarle, sacarle el cordaje antiguo. Como veis hice un corte todo horizontalmente, o perdón, verticalmente. Y ahora voy a hacer otro corte horizontalmente. Si los alicates fueran mejores, porque están viejos y oxidados y cortan como el culo... Vale, pues ya tenemos el cordaje prácticamente, pues, roto de todo. Así ya es imposible jugar, vamos. Vale, pues ahora lo que se hace es con esta especie de palo, bueno, lo hago yo, es sacar los cordajes hacia adentro. O las cuerdas estas hacia adentro, para que sea más fácil extraerlos. Y ya quedan todos sueltos. Entonces se van sacando uno por uno hacia afuera. Y con esto, con esto se puede hacer una pulsera, ¿sabes? O sea, no tenéis por qué tirar. Vale, pues ya tenemos la raqueta completamente sin cuerda, como veis. O sea, no tiene nada, no le queda nada. Así que ahora vamos a proceder a meterla en la máquina, a engancharla en la máquina. Vale, pues ya estaría completamente enganchada. Tampoco hay que apretarla muchísimo, porque si no puede estallar. Y ahora, pues toca enchufar la máquina, que se me olvidó enchufarla. Así que ya está enchufada. Y elegir el cordaje. Yo encuerdo con este cordaje, que es King Game. Y, a ver, encuerdo con este, por mí usaría el Pro Recaine de Babolat. Pero, bueno, uso este porque es el más barato y el partner no me da para más. Y lo que hago son coger 10 metros y con eso ya me sobra. Vale, pues ya tenemos todo el cordaje aquí, bueno, un poco liado, pero ya se deslía ahora solo. Y son 14 metros y vamos a empezar a encordar horizontalmente. Joder, siempre me confundo, tío. Vamos a empezar a encordar verticalmente y luego horizontalmente. Ah, bueno, tengo que destacar que yo encuerdo a una tensión aproximada de entre 24 y 25 kilos. 24 y 25 es la tensión que utilizo yo. Y depende del cordaje. Si es el Pro Recaine de Babolat, pues encuerdo a 23. Este porque no agarra una mierda, es que no sé, este es un poco así malillo, pero bueno, para jugar me llega. Vale, pues ahora que ya están metidas y pasadas las dos primeras cuerdas, o sea, las dos primeras, bueno, cuerdas. En realidad es una sola, pero bueno, ya me entendéis. Toca empezar a tensar, a meterle la tensión. Tensamos. Agarramos esto con la pinza. Apretamos. Y destensamos. Y así continuamente hasta completar todo lo que es el cordaje vertical. Esto ya es como coser, ¿no? Vas pasando pum, 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 hasta que terminas el vertical. Así que voy a ponerlo a cámara rápida y a ver cómo queda esto. Así que voy a ponerlo a cámara rápida y a ver cómo queda esto. Vamos a hacer un nudo en este lado. Vale, pues ya tenemos un lado, ahora vamos a continuar con el siguiente lado. Y ya está. Vale, me acabo de equivocar, acabo de pasar un cordaje por donde no es, entonces lo que hay que hacer es despensar y sacar el cordaje hasta el punto donde te equivocaste y volver a empezar. Bueno, pues ya terminamos con el vertical, ahora vamos a comenzar con el horizontal, que es igual pero cruzando con el vertical, una por encima, otra por abajo, así hasta arriba de todo y ya estaría. Y se hace un nudo y ya está, bueno, vamos a comenzar con el horizontal, venga, que ya me falta poco. Aquí hay que ir con mucho cuidado porque si te saltas una o así, me tiene pasado de terminar y darme cuenta que tenía una mala al principio y tener que desencordar todo y eso es un cabreo que flipas, ¿sabes? Entonces hay que ir con mucho ojo. Bueno, se me olvidó, ahora cuando empiezo con el horizontal lo que hago es subirle un kilito de más, lo pongo en 25, con este cordaje lo pongo en 25 y sigo encordando normal. Bueno, no sé si lo veis, pero esto ya va cogiendo forma, ¿eh? De raqueta de tenis. Bueno, última línea, vamos allá. Joder, esto es la más jodida, ¿eh? Joder, no puedo, tío, está durísimo. No quiero tirar de la raqueta para que no rompa, pero es que no puedo, ¿eh? Está durísimo, esto es lo peor porque duele muchísimo y te quedan las manos marcadas, pero es que no tengo herramientas. Las herramientas que hay para tirar no las tengo, entonces tengo que tirar manualmente. Y tengo sangrado, ¿eh? Joder. Vale, tensamos. Enganchamos la pinza. Destensamos. Y por último, chavales, bueno, cortamos esto un poco por aquí y hacemos el nudo, el último nudo. Que quede bien apretado para que no se suelte. Bueno, pues ahora yo lo que hago es apretar los dos nudos con el alicate para que queden bien apretados y ya estaría. Bueno, pues ya está. Esto es todo. Ahora lo que hacemos es aflojar la raqueta, soltar las pinzas y seguimos aflojando esto. Aflojamos aquí y aflojamos aquí. Y ya está, nuestra raqueta encordada. Cortamos lo que sobra de los nudos y ya guardamos todo. Bueno, pues ya estaría nuestra raqueta encordada. Como veis, hasta le queda bien el cordaje naranja con el grip naranja y con 24-25 de tensión. Aquí cada uno ya pone la tensión que más le guste, la tensión que más se adapte a sus golpes. También hay que decir que yo encuerdo a dos nudos, que es un nudo aquí y otro nudo aquí. También se pueden encordar a cuatro nudos, que serían nudos por aquí. Son dos formas distintas que hay de encordar. Yo encuerdo, prefiero encordar a dos nudos. He tardado aproximadamente unos 30-40 minutos en encordar esta raqueta. También depende de la raqueta. Si tengo que encordar una pábola, tardo 40 minutos más o menos. Si tengo que encordar una print, ya tardo una hora y 40 minutos. Hay gente que yo antes de tener esta máquina llevaba la raqueta a la tienda y encordaba ya en la tienda, la encordaba el tío de la tienda. Y hay gente que encuerda en 15 minutos. Pero yo hace aproximadamente un año, un año y medio que tengo esta máquina y aprendí a encordar viendo vídeos en YouTube. Os lo juro, yo miraba vídeos en YouTube y así fue como aprendí a encordar. Por eso ya os digo que hay gente que encuerda a una velocidad la hostia y yo, pues, más despacito. Pero al final el resultado es el mismo. Tengo la raqueta encordada y pues ya puedo ir a jugar al tenis perfectamente. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Like si os ha gustado y nada, pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.